...un tipo costumbrista compuesta por el músico salvadoreño Lito Barrientos. Lito dedicó esta pieza musical a la bailarina nacional de danzas folclóricas Morena Celarie. En los versos de la canción, Lito describe la tradición y cultura de las personas nativas de El Salvador, quienes durante tiempos feriados viajan a comunidades grandes para promover y vender sus productos. Esta composición es cantada por la salvadoreña vocalista Glenda Gaby. Y un aplauso para Viviana, por favor, gracias. ¡Aplausos! 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 Con esta alegre canción Este lindor sabio son El cual a tu reto son A la fe llega del área Bajo la lluvia y el sol Vienen los niños cantando Este sabrosito sol Traigo petates y hamacas Fruta de dulce sabor Que bailando yo le vento A todo el salvador Soy morena de ojos negros Chaparrita y bailadora Y tengo un corazoncito Que viene regando amor Cómprame todo machante Y baila con todo este sol Que es el ritmo más alegre De guanacorra y el sol De guanacorra y el sol Baila con todo este sol ¡Gracias! ¡Gracias! El aplauso es muy fuerte para ella Big round of applause to Viviana, thank you so much Great performance